La, 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 la ¿Por qué no me seguiste cuando te vi la mano? Ahora te pesa, caíste en el fango ¿Por qué no me seguiste cuando te vi la mano? Ahora te pesa, caíste en el fango En el fango Te fuiste de mí, no me tuviste fe Y si tú supieras, que ahora soy feliz ¿Quién te aconsejó? Ese no es tu amigo Y ahora te pesa, el no estar conmigo Mamita linda, ¿quién te aconsejó? Ese no es tu amigo Y ahora te pesa, el no estar conmigo La, 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 la Conmigo Sara, Mari, Mara Que te vaya bien Que te vaya bien Ay, mamita linda Que te quise el tren Que te vaya bien Yo voy por el camino, mira, yo no sé dónde tú te ves Ay, que te va, que te vaya bien Que te vaya bien Yo te lo dije una vez Sí Que no pisaras el mango Porque ibas a rebalar Y te lo digo La herida salvando Oye, que te vaya bien, mamá Que te vaya bien Recógela Déjame en un tren Que te vaya bien Esto no es cosa de juego Tú nunca fuiste a mi hermana Por eso voy a decirte que Yo me voy lo que me da la gana Que te vaya bien, mamá Que te vaya bien ¡Bra, bra, 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 Música 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 Música